¿Quieres saber cuál es el mejor plan de pensiones actualmente? ¿Has llegado a la conclusión de que te conviene invertir en este producto pero tienes dudas sobre cuál deberías elegir? Pues no te preocupes porque hoy vamos a dar la respuesta a todas esas preguntas. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Invertir para Conseguir. En capítulos anteriores hablamos sobre los planes de pensiones indexados y vimos por qué eran una muy buena herramienta para hacer crecer nuestro capital invirtiendo a largo plazo y también para ahorrar dinero en impuestos con ellos. Pues bien, como hubo bastante interés sobre el tema, hoy vamos a hacer una comparativa entre los mejores planes de pensiones que tenemos disponibles actualmente en el mercado, para que así podáis elegir el que más os convenga. Primero analizaremos de forma individual los planes de pensiones que ofrecen MyInvestor, Indexa Capital y Finicens, que son las entidades que tienen una oferta más interesante según mi opinión. Y luego, al final del vídeo, pondremos toda esa información en perspectiva comparando los diferentes planes indexados que hemos visto y os compartiré mi opinión personal sobre cuál es el mejor plan de pensiones en cada caso. Hoy os traigo una comparativa analizando los mejores planes de pensiones del mercado. ¿Cuál elegimos? ¡Prepárate! ¡Porque empezamos! Primero de todo, y antes de empezar el vídeo, me gustaría aclarar que en este vídeo vamos a centrarnos en analizar los mejores planes de pensiones indexados. Es decir, que nos centraremos en aquellos planes de pensiones que tienen como estrategia de inversión invertir en índices bursátiles reduciendo al máximo las comisiones. Una fórmula que suele ser ganadora a largo plazo y que, en conjunto, da mejores resultados que invertir en planes de pensiones de gestión activa, donde hay un gestor que trata de elegir las mejores compañías. Y, una vez dicho esto, empecemos con los mejores planes de pensiones viendo qué nos ofrece MyInvestor, el neobanco de AntBank especializado en inversión. Y, en el caso de MyInvestor, la verdad es que la oferta que tenemos es muy interesante. Como podemos observar, aquí tendríamos dos planes que son exclusivos de MyInvestor. Es decir, que estos planes de pensiones tan solo los podemos contratar aquí, y son los que lanzaron a finales de 2020. Aunque, por otro lado, también nos ofrecen planes de pensiones de otras gestoras, entre las cuales, por ejemplo, podemos ver Indexa Capital. Pero, bueno, en nuestro caso, nos centraremos en los dos planes indexados de MyInvestor. Y lo primero que tendríamos que destacar, sin duda, de estos planes de pensiones indexados, son las comisiones que tienen. Como veis, MyInvestor nos cobrará como máximo un 0,49% anual, lo que serían las comisiones más bajas de España. Y es que MyInvestor se compromete a asumir cualquier sobrecoste que pudiera haber respecto a ese porcentaje. Y luego, pues, otro hecho muy relevante es que podemos invertir en estos planes de pensiones tan solo desde 10 euros. Y además, pues, también podremos hacer aportaciones periódicas, por ejemplo, de forma mensual, hasta llegar al máximo legal. Así que, por lo que respecta a las condiciones de inversión que ofrece MyInvestor, estas son difíciles de superar. Pero, ahora bien, ¿en qué invierten estos planes indexados? Pues, vamos a verlo. Primero de todo, tenemos que tener claro que los dos planes de pensiones son 100% renta variable. Y es por eso que tienen un perfil de riesgo tan elevado. Luego, también es interesante saber que ambos utilizan ETFs para realizar sus inversiones. Por un lado, tenemos el plan de pensiones MyInvestor indexado SP500, que invierte en la bolsa americana y utiliza 7 ETFs. El índice bursátil SP500 es uno de los más populares del mundo y que ha sido más difícil de superar por los inversores históricamente, ya que incorpora las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Un conjunto de compañías que va variando, pero que suele ofrecer muy buenos resultados. Y, actualmente, pues, incorpora nombres como los que podéis ver en pantalla. Pero, bueno, aunque el plan de pensiones se llame SP500 y estas empresas sean las más importantes dentro de la cartera, la verdad es que este plan de pensiones también incluye compañías más pequeñas. Compañías tanto de mediana capitalización como de pequeño market cap. De esta forma, el plan consigue invertir prácticamente en toda la bolsa americana. Por otro lado, tendríamos el plan de pensiones MyInvestor indexado global, que, como su propio nombre indica, invierte de forma global en diferentes países del mundo. El objetivo de este plan de pensiones es el de invertir en países tanto de mercados desarrollados como de mercados emergentes, dándole más peso a aquellas empresas o zonas geográficas que tienen una mayor importancia en los mercados. Y para lograr ese objetivo, el plan de pensiones invierte en hasta 12 ETFs diferentes como los que podemos ver en pantalla. Y tiene la distribución por países que podéis ver. Genial, ahora ya hemos visto los planes indexados de MyInvestor. Así que ya puedes darle un buen like al vídeo y suscribirte al canal si te está gustando este contenido. Pero lo que no puedes hacer es irte. Porque aún tenemos que ver los planes de pensiones que ofrecen Indexa Capital y Finicens, igual de todas estas opciones, es la mejor en cada caso. Así que permanece atento porque ahora seguimos hablando de los mejores planes de pensiones. Por su parte, Indexa Capital se presenta diciendo que ofrecen las carteras de planes de pensiones con las comisiones más bajas. Es decir, que su propuesta de valor no es que inviertas tan solo en un plan de pensiones, sino que lo hagas invirtiendo en una cartera formada por dos planes de pensiones. Uno que sería de acciones globales, el Indexa Más Rentabilidad Acciones, y otro de bonos globales, el Indexa Más Rentabilidad Bonos, con unos porcentajes que variarán en función del perfil inversor de cada individuo. Es decir, que si tú, por ejemplo, tienes una tolerancia al riesgo mayor, ya sea porque tu situación te lo permite, porque eres más joven, etc., podrías tener una cartera formada hasta con el 100% de acciones. Mientras que, si por otro lado eres un inversor más conservador y tu perfil de inversor es menos arriesgado, pues podrías tener tan solo hasta un mínimo del 10% de acciones, y el resto pues iría a bonos. De la misma forma que ocurría con MyInvestor, los planes de pensiones de Indexa también utilizan ETFs indexados para invertir. Pero eso sí, en este caso, las carteras de planes de pensiones de Indexa Capital tienen un coste algo superior, puesto que este es del 0,61% anual de media. Aunque, por supuesto, tenemos que tener presente que estos costes siguen siendo realmente bajos y que Indexa también nos ofrece una cartera que se ajusta a nuestro perfil inversor. Antes de empezar a invertir en planes de pensiones con Indexa Capital, el RoboAdvisor nos hará un cuestionario de 11 preguntas para recomendarnos nuestro plan optimizado. Es decir, para saber cuál es nuestro perfil de inversor y así podernos recomendar una cartera u otra. Os dejo el link a este cuestionario para que podáis invertir con Indexa Capital en la descripción del vídeo. Y una vez hemos respondido a ese cuestionario, pues Indexa ya nos asignará una de estas 10 carteras según nuestro perfil de riesgo. Ok, todo esto está muy bien, pero ¿dónde invierten realmente los planes de pensiones de Indexa Capital? ¿Qué ETFs utilizan? Pues vamos a verlo ahora mismo. Y estos serían todos los ETFs que utiliza Indexa Capital para su cartera de planes de pensiones por lo que respecta a la renta variable. Como veis, tendríamos un primer ETF que sería de acciones globales, luego tendríamos tres más de Estados Unidos puesto que es la región que más pesa en las bolsas mundiales, luego dos más para invertir en las bolsas europeas, uno extra para invertir en acciones de Japón y después uno para invertir en países emergentes. Así que, como vemos, tendríamos una cartera de acciones muy bien diversificada que invertiría prácticamente en todo el mundo y además le asignaría los pesos correspondientes según la importancia que tengan las diferentes regiones en el mercado bursátil. Y en el caso de que tengamos una cartera con un perfil de riesgo 9 o inferior, recordad que también incluiríamos algo de bonos a nuestra cartera. Y en ese caso, los ETFs que utiliza Indexa Capital para la renta fija serían estos que podéis ver en pantalla. Y como veis, pues aquí las inversiones también estarían muy bien diversificadas, puesto que se incluyen bonos de empresas globales pero también bonos de gobiernos a nivel global, bonos de empresas de Estados Unidos, bonos de gobiernos europeos y también bonos de gobiernos de países emergentes. Y todo esto también ajustando los pesos a la importancia de cada mercado. Perfecto, ahora ya conocemos los planes de pensiones de MyInvestor y de Indexa Capital, pero aún nos falta un tercer competidor por analizar antes de llegar a la conclusión final, Finicens. Así que dale bien fuerte al botón de me gusta porque ahora analizaremos los planes de pensiones de Finicens y luego veremos cuál de las tres opciones es la mejor. Y en el caso de Finicens, de la misma forma que ocurría con Indexa Capital, también nos ofrecen diferentes carteras de planes de pensiones. Y todo en función de nuestro perfil de riesgo. Pero antes de entrar en detalle sobre las carteras de Finicens, veamos los costes de las mismas. Respecto a los costes de invertir en planes de pensiones con Finicens, por aquí tendríamos el desglose de todos y cada uno de los costes. Y si hacemos la suma de todos ellos y teniendo en cuenta que el año pasado el apartado de otros gastos ascendió hasta el 0,12%, podríamos decir que las carteras de Finicens tienen un coste aproximado del 0,65%. Y ahora volvamos a la sección de carteras para ver qué nos ofrecen por ese precio. Y bien, como podemos ver aquí, tendríamos cinco carteras diferentes según nuestro perfil inversor. Es decir, que nos realizarán un cuestionario con diferentes preguntas para saber si nuestro perfil es más tolerante al riesgo o menos. De esta forma, la cartera 1 sería la más conservadora, teniendo un 83% de renta fija. Y la más atrevida sería la cartera 5, que tan solo tiene un 18% de bonos. Y aquí ya hemos podido ver la primera diferencia de las carteras de planes de pensiones de Finicens respecto a las de Indexa Capital o MyInvestor. Y es que Finicens no ofrece una cartera 100% de renta variable, sino que siempre incluye renta fija, incluso para los inversores más atrevidos. Si analizamos la composición de la renta fija, vemos como esta está muy diversificada, puesto que se incluyen bonos de gobiernos europeos, bonos de empresas europeas y también bonos a nivel global. Y lo mismo ocurre con la renta variable, en la que se utilizan diferentes ETFs para invertir en las diferentes zonas geográficas, como son Estados Unidos, Europa, Japón y países emergentes. Y todo ello otorgando un peso en función de la importancia que tengan sus mercados bursátiles. Pero ojo, porque aquí llega la sorpresa de Finicens. Como veis, incluye otra sección aquí que pone bienes reales. Y es que Finicens incluye en sus carteras de planes de pensiones un ETF extra para invertir en el sector inmobiliario a través de REITs, que son empresas del sector que cotizan en bolsa. Y luego, además, también incluyen un ETF de oro físico. Es decir, que por lo que respecta al número de activos diferentes que hay en cartera, podemos decir que la cartera de Finicens es la más diversificada, ya que incluye un ETF de oro. Y además, pues también le otorgan un peso extra a la inversión en REITs. Algo que también tenemos en MyInvestor y en Indexa Capital, pero que no hacen a través de un ETF exclusivo como en este caso. Y ahora sí que sí, ya conocemos los tres mejores planes de pensiones indexados. Así que vamos a recopilar toda esa información que hemos analizado para ver cuál es el mejor plan de pensiones en cada situación. ¿Cuál es el mejor plan de pensiones y cuál te interesa más contratar? Pues veámoslo en la conclusión final. Primero, me gustaría dejar claro que las tres opciones me parecen muy buenas opciones y que si ya tienes una cuenta con alguna de estas entidades, puedes ir a lo fácil y simplemente abrirte el plan de pensiones con ellos. Pero si aún no tienes una cuenta creada con ninguna de estas tres opciones o quieres ir un paso más allá, permanece muy atento hasta el final de esta comparativa. Y también recuerda que en la descripción del vídeo tienes los enlaces con las últimas promociones disponibles para que puedas empezar a invertir. Así que, teniendo en cuenta la información sobre los distintos planes de pensiones que hay resumida en esta tabla, y aunque no haya una respuesta correcta, yo recomendaría hacer lo siguiente. Primero, ten en cuenta que la inversión mínima para acceder a las carteras de indexa capital es de 2.000 euros. Así que, si quieres invertir menos dinero, tendrás que encantarte por MyInvestor desde 10 euros o Finicense desde 50 euros. Luego, también ten en mente que si no te gusta para nada la idea de invertir en renta fija y quieres una cartera 100% renta variable, tendrás que elegir entre MyInvestor o indexa capital. Ya que, como hemos comentado antes, Finicense incluye renta fija en todas sus carteras. Entre estas dos opciones, la opción de MyInvestor es algo más barata tanto si eliges invertir en el plan de pensiones del SP500 o en el plan global. Y además, he estado investigando un poquito más a fondo y el plan de pensiones global de MyInvestor es el que mejor se ajusta al índice global MSCI World Acui, que incluye tanto empresas de países desarrollados como de países emergentes. Y es por eso que yo personalmente me he decantado por esta opción. No obstante, sigo pensando que el plan de pensiones de indexa capital también es totalmente recomendable. Ya que, aunque sea un pelín más caro que el de MyInvestor, a nivel de producto y usabilidad de la plataforma están por delante del resto de competidores. Y además, ofrecen hasta 10 carteras dependiendo de tu perfil inversor. Y ya por último, si buscas la máxima diversificación de activos posible o tener algo más de exposición a inmuebles, tu mejor opción es Finicense, ya que incluye un activo extra como es el oro. Y además, apuesta un poco más que el resto por el sector inmobiliario. En definitiva, que, como os he dicho, las tres opciones me parecen muy buenas opciones y lo mejor que tenemos en el mercado actualmente. Así que, sinceramente, no creo que nadie se equivoque si decide elegir cualquiera de estas opciones. Pero eso sí, como hemos visto, hay pequeños detalles que, según tus preferencias, pueden hacer que te decantes más por una opción o por otra. Así que, espero que este vídeo os ha ayudado en este sentido. Recordad que si queréis abriros una cuenta en cualquiera de estas entidades para invertir en planes de pensiones o fondos de inversión, tenéis todos los enlaces con los descuentos disponibles en la descripción del vídeo. Y que, si los utilizáis, además, estaréis apoyando a este canal. Y, nada más, por último, tan solo me gustaría saber y que me compartierais en los comentarios cuál de estas tres opciones es vuestra preferida. Y, como siempre, pediros que, si os ha gustado este vídeo, me dejéis vuestro like y, como no, que os suscribáis a este canal. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!